Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El peso colombiano se sigue devaluando. Quienes entienden este tema aseguran que ha perdido frente al dólar más del 25% de su valor en los últimos meses. Nuestro experto económico Henry González nos explica qué es lo que está pasando en los mercados. Catalina, la batalla del peso colombiano contra el dólar sigue bastante desigual y por decirlo así de manera coloquial nuestra moneda local está perdiendo por knockout. Hoy la divisa alcanzó otro récord, superó 4,950 pesos por primera vez en su historia. Miren ustedes, la divisa arrancó muy fuerte a las 8 de la mañana en 4,930 pesos. En solo 17 minutos había alcanzado ese nuevo récord, 4,958 realmente. Luego descendió y siguió en su jornada de altibajos y hace pocos minutos se replegaba a niveles de 4,900, 4,905 pesos. Como lo hemos explicado varias veces, el dólar se ha fortalecido contra muchas monedas del mundo y eso tiene relación con factores internacionales como las elevadas tasas de interés en Estados Unidos y en muchos países del mundo, la guerra en Ucrania, la caída de las bolsas y otras circunstancias. Sin embargo, lo que muchos analistas señalan es que la divisa colombiana se ha devaluado más rápido y más fuerte que otras monedas del mundo. Para hablar de este tema, saludo al doctor Felipe Campos, gerente de inversiones y de investigaciones económicas de Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Campos, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Henry, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a los oyentes. Bueno, doctor, ¿cómo ha sido este tema de la devaluación, digamos, desde el año pasado para acá? ¿Cómo ha sido este tema de la devaluación de la moneda y ese comportamiento que muestran otras monedas de la región y del mundo? Eso es un tema muy interesante, Henry, porque siempre cuando uno hable de cómo le está yendo a la moneda en Colombia, tiene que escoger un punto de partida. Entonces, hoy, de hecho, hay un trino del presidente Gustavo Petro mostrando que la moneda colombiana no es la más devaluada del mundo en el 2022, partiendo desde finales del año anterior, desde el 2021. Entonces, él muestra con todo el sentido que la moneda colombiana no es ni siquiera top 10 o está ahí, sí, está muy devaluada, estamos perdiendo 20% en el año, pero hay monedas que están mucho peor, monedas como, para no hablar de monedas como exóticas que tienen más problemas puntuales, está la libra, está el yen, está el euro. Entonces, en ese, digamos, en ese mensaje es cierto, Colombia no es la moneda más devaluada del mundo, está bastante devaluada, pero monedas mucho más fuertes normalmente nos están ganando en devaluación. Si uno se queda con la historia hasta ahí, podría argumentar que es cierto que la devaluación es solo global y que Colombia, de hecho, la está sacando barata si la comparamos con las monedas más fuertes. Ahora, doctor, el tema de lo que se ha dicho desde junio para acá, digamos, cuando ya se daba, por hecho, la victoria de Gustavo Petro como presidente de la República, se fortaleció ese tema. Ahí, ¿cómo ha sido el comportamiento? Digamos, desde junio para acá, ¿cómo ha sido esa devaluación y ese comparativo internacional? Exacto. Ahí es cuando uno tiene que, si uno se quiere quedar con solo esas gafas, digamos, que lo dejan ver de lejos, entonces uno dice, no hay problema, lo de Colombia es global y termina ahí. Sin embargo, cuando uno ve el comportamiento del dólar durante el año en el mundo, uno ve una gran separación. Y la tesis de que es que no hay forma de que el dólar no se fortalezca en un año como estos, se debilita bastante, porque uno ve que hay un grupo de países muy resistentes que son todos los países parecidos a Colombia, o sea, Latinoamérica, ha estado muy fuerte y no está perdiendo frente al dólar. Entonces, cuando uno diga, no, es que contra la fe nadie puede pelear, la respuesta es, vea, países como Brasil, Perú y México están resistiendo todo el año y le están ganando al dólar, mientras que Colombia y Chile, no, Colombia y Chile sí están sufriendo todo el embate del dólar a nivel global. Y ese cambio de tendencia se da después de las elecciones. O sea, ahí es donde comienza uno a hablar del tema político. Colombia, antes de las elecciones, pertenecía al grupo de los ganadores. O sea, Colombia, durante el 2022 hasta el 17 de junio, pertenecía a ese grupo de Brasil, México, Perú y Colombia que le ganaban por mucho a los países desarrollados y en medio de, digamos, de un choque de tasas de la Fed y toda la historia que se cuenta a nivel internacional, estábamos resistiendo la crisis. Entonces, es muy clara la separación que hay en el primer semestre en que Colombia se parte del grupo de ganadores que ahí se ve cuando está con estos países similares a nosotros, muy parecidos a nosotros y el segundo semestre cuando Colombia viaja al grupo de los perdedores, que son esos países desarrollados que tienen la crisis, tienen la guerra encima y nos separamos completamente de Latinoamérica. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, ¿qué pasó a partir de junio? Y uno no puede decir, no, es que los números colombianos se empeoraron a partir de junio porque no, sabemos que los números colombianos son difíciles, pero lo hemos sabido todo el año, el cambio es el tema político. Una última pregunta rápida, doctor, ¿es verdad que ya nos estamos pareciendo en devaluación a la devaluación de Argentina, que es un país que, como se sabe, tiene serios, serios problemas económicos actualmente? Sí, uno, y aquí de nuevo vuelve a ser la variable desde dónde lo medimos, si uno mide desde elecciones, que es cuando Colombia cambia la dirección del dólar, la devaluación colombiana es mayor que la devaluación argentina, como usted dice, Henry, y un país que tiene 80% de inflación y calificación triple C. Entonces, sí, claramente, si uno lo mide de solo el segundo semestre, es la moneda de Colombia, es la moneda más devaluada del mundo. No lo ves en el 2022, ya lo dije al principio, pero sí es de elecciones. Y aquí agregar un poco, para no entrar en esa discusión de cuál es la fecha que uno escoge, no, escogemos en las elecciones, pero mejor no escojamos principio de año, hay que mirar los otros activos financieros colombianos. Los bonos colombianos están negociando tres, cuatro puntos por encima de toda la región, estamos negociándonos a tasas similares a las de Turquía, o sea, sí hay un nerviosismo superior al que se ha generado por los temas de la FED y que está afectando a todo el mundo. Doctor Campos, muchísimas gracias por sus aclaraciones y por ayudarnos a comprender lo que pasa con la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Muchas gracias. Con mucho gusto. El doctor Felipe Campos de Alianza Valores y este tema como otros temas de la economía los analizaremos ampliamente esta noche en nuestro programa Signo Pesos a las 8 y 30 de la noche por Noticias Caracol Ahora. Pues Henry, el ministro de Hacienda José Antonio Campos se refirió esta mañana sobre los dos temas económicos que preocupan al país. De un lado el precio del dólar pero también la reforma tributaria. Mara Camila Roa, ¿por qué el dólar no cede según el ministro? Ana Milet, televidentes, porque dice que esto corresponde a una coyuntura internacional, a un fenómeno mundial y no estrictamente a factores colombianos, a condiciones de nuestro país o a decisiones del gobierno. Esto lo dijo el ministro José Antonio Campos tras participar de un foro de aso bancaria donde también estuvo presente la reconocida economista italiana Mariana Mazzucato que ha sido foro en materia económica para el actual gobierno. Escuchemos lo que dice el ministro Campos sobre la devaluación estrepitosa del peso colombiano. Hoy en realidad es una coyuntura esencialmente internacional. Mire que yo, Brasil, hay varias monedas latinoamericanas y muchas monedas del mundo porque es un fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Yo creo que el día de hoy no es un tema colombiano estrictamente. Gracias. Gracias. Gracias.